Hasta la Estación Enológica de Rueda han llegado este año 2020 muestras de vino de 25 nacionalidades diferentes para participar en el concurso internacional de vino zarcillo. Allí los técnicos recepcionan todas las botellas y las clasifican en las diferentes categorías. Blanco, rosado, tinto, tinto crianza, vino dulce, espumoso, generoso y por primera vez en esta edición, vino licor. Hemos conseguido algún vino de otro tipo, como de Sudáfrica, que no había venido. Hemos ido incluyendo o hemos tenido la gran suerte de que nos puedan mandar algún vino de Sudáfrica. Una vez clasificadas todas las muestras debe elegirse el salón en el que se realizan las catas, pero no sirve cualquiera, debe tener unas características adecuadas. Se atrena las muestras, se ve el recinto, se busca que tenga una claridad meridiana, es decir, que puedan catar los jurados perfectamente y si no se le da una luz artificial. En este caso estamos en un recinto donde no nos ha hecho falta el poder tener luz artificial. Y este sitio tan adecuado no ha sido otro que el Fórum de la Evolución Humana de Burgos. Hasta aquí han llegado los 84 catadores expertos encargados de otorgar las medallas de los Arcillo 2018. Según las normas de la Organización Internacional del Vino, la OIV, las mesas deben configurarse con cinco catadores y tres de ellos deben ser de nacionalidades distintas a las del país organizador. Por ello, se ha contado con una amplia presencia internacional, como la de la presidenta de mesa, Editha Durkova. Yo soy enóloga, soy de Eslovaquia, pero también trabajo mucho en el negocio de vino. Mi empresa importa vinos de España y exporta vinos eslovacos extranjero. Y trabajo también como enóloga consulta enológica para diferentes bodegas eslovacas. Y hago mucha promoción de vinos eslovacos por el mundo. El sistema de votación de las catas se hace a través de una aplicación informática creada específicamente para estos premios Arcillo. Los premios Arcillo, yo conozco esta edición, y parten de una sólida organización, de una seriedad absoluta, lo cual es muy importante en un concurso de una selección rigurosa de catadores en la que hay un nivel, se comprueba en cuanto te sientas, que electriza, que crea tensión, y un sistema de puntuación informático que impide que ningún amigo salga beneficiado. Las puntuaciones se hacen en un móvil, el presidente tiene una tablet, valida las puntuaciones, y eso pasa a un sistema y lo que es, es... Durante cuatro días, estos 84 catadores han probado las más de 2.000 muestras participantes para elegir a los Arcillo de Plata, Zarcillos de Oro y Grandes Oros 2018. Un concurso que se realiza gracias a la iniciativa de la Consejería de Agricultura y Ganadería y que busca la proyección de los vinos de Castilla y León a nivel internacional. Gracias por ver el video.